Tienes que tocar, Bri Si Serias mi novia Si, vas a agarrir la dorada, que significa? DE VERDAD? BIEN BRI, BIEN! ES LA MEJOR! AY, TARADA! Yo le refugie La puta que me paria, que era como una virgen Casi me caso, de verdad Casi se llora Angie Si me emocionaron de nuevo Si, oiga, saben que Bri no quiere tener hijos conmigo Le dije, vamos a tener un hijo ahora y me dijo que no Y no quiere un hijo ahora Pero dale Bri, un hijito Querés un hijo nada mas para que te reemplace y deje de ser el primito Ahora no quiero tener un hijo con vos, ¿sabes con quien no quiero tener? Conmigo Con vos Si las agarré un montón de brujas, eh? Bueno, bien, bien Bien presado Ahora te tendrás un hijo, imagínense un hijo de Martina y yo Seria la peor combinacion Pero el seria un termotito No, un termotito Que seria un termotito Un caprichoso malo Un caprichoso malo Un caprichoso malo La mejor definicion Literalmente seria asi Un caprichoso malo Un caprichoso malo Buena puta Pobre pibe Pero no Gracias Oh, Rosana también me sale re bien. ¿Qué es eso? Rosana. Cuando el corazón me da lo pez por ti, me da lo pez por ti. No sé si te haura tiempo. Y cuando el corazón me da lo pez por ti. Cuando el corazón me da lo pez por ti. Rosana, Rosana, Rosana. Chicas, díganme que no soy la única que escucha así. La veo así muy bien. Mi gran amor. Siempre conmigo. Más. Me das conmigo. Ahí está la sole, Martín. ¿A la sole? Voy por la montaña. Voy por el tronco del cielo. Y ahora voy. Yo mi emoción. Voy por el tronco del cielo. ¡Arriba! ¿Para qué poronga prendiste? Ay, Lu. Lu, éramos tú y yo. Eso es una de las naciones. No, 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 no. Ey, ¿a Cristina me sale re bien? ¡Argentina! No, voy a salir del disco. ¡Argentina! A ver. ¡Argentina! No, yo no, yo. ¡Argentinos! ¡Argentinos! Ay, no, 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 no. ¡Queremos cambiar el país, argentinos! ¿Me vas a hacer? Me da mucha resencia porque hace la interpretación y se queda así. Esperando a la reacción de la gente. ¡Panela! No me sabe Shakira. No me voy a salir del disco porque no me escucho. Ay, Shakira la tengo. Ay, no lo sé si sale ni Shakira, pero hoy no sé si lo van a venir a hacer. ¡Sí, bueno! ¡Ay! ¡Es hombre o mujer! ¡Es hombre o mujer! Ese chiste lo hice 70 veces. Cada vez que duro algo, no se lo se le meten. Cada vez que pide crema del cielo. ¡Odita viene Otaku! ¿Por qué te han puesto así las cámaras, Lourdes? Porque le quería agrandarlo, así que algo.